Con 13 votos positivos y dos negativos se aprobó las vigencias futuras y el cupo de endeudamiento acá desde la Corporación Consejo Municipal de Chía y nos acompaña su presidente Natalia Gil Loaiza que nos va a dar a conocer los alcances, pormenores y detalles frente a esta importante decisión. Muchas gracias como siempre por atendernos y bienvenida. Un saludo muy especial para todos, muchas gracias Vicky por estar tan atenta al Consejo Municipal como siempre y a toda la comunidad. Sin duda alguna importante que sepan que lo que se hace acá es por el bienestar de todos. Bueno, hablemos un poquito en referencia al alcance de estas dos importantes noticias, por supuesto de interés general para toda la comunidad de Chía. Bueno, lo que fue el proyecto de acuerdo número 20 es el proyecto de acuerdo que solicitaba un endeudamiento de 40 mil millones de pesos. Esto con el propósito de sacar y obtener mejor recursos para la terminación del Centro Administrativo Municipal, para el Colegio Balaguer, para el José Joaquín Casas, para, súper importante, mantenimiento de las 12 instituciones educativas oficiales del municipio de Chía y también para la ludoteca del Cairo y para el Polideportivo de Oaxaca. Entonces, esos son los recursos que se han aprobado. Efectivamente, como tú lo mencionaste, con 13 votos positivos. En este momento, pues con toda la confianza en la Alcaldía Municipal para que puedan terminar estas obras. Es importante también mencionar que todas las obras llevan más del 80% de ejecución, así que estos recursos, pues, fueron muy mínimos a comparación de lo que ya se ha ejecutado. Señora Presidente, ustedes han visitado el CAM, ustedes también han recorrido algunas instituciones educativas. ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Son necesarias estas intervenciones, el mantenimiento, la inversión, la inyección de estos recursos a cada uno de estos sitios que usted refiere? Sin duda alguna, Vicky, sin duda alguna, nosotros. Primero, pues, los concejales nos tomamos la tarea de ir a todos los sitios en donde se van a invertir los recursos. Hablamos con los contratistas, hicimos revisión de qué es en lo que realmente se va a gastar el dinero para que la comunidad no piense que fue que aprobamos sin conocer la circunstancia real. Y por otra parte, tenemos la plena seguridad de que necesitamos finalizar una obra tan importante como el Centro Administrativo Municipal. En primera instancia, pues, por el beneficio de la comunidad, para que todas las personas que hoy necesitan hacer un trámite ante la alcaldía no tengan que estar de sitio en sitio, digamos, en Chía para hacer un solo trámite, sino que en un espacio como lo es hoy, por ejemplo, en la Gobernación de Cundinamarca, encuentren todo en un solo sitio para hacer un trámite especial. Y por otro lado, pues, el tema de los recursos del municipio hoy, pues, son muchos los recursos que se están gastando en arriendo y en servicios públicos. Y nosotros consideramos, y nos lo demostraron acá en la Secretaría de Hacienda, que dejando de pagar arriendo y yéndonos a este sitio, todas las instituciones, todas las secretarías, el Consejo Municipal, la Personería Municipal, allí, pues, ahorraría muchos recursos. Claro que sí, se lo pregunto porque, pues, hay muchas personas que nos han consultado y han mencionado o han indagado frente a esta decisión y frente a estos votos positivos y, pues, también mencionar que estos dos negativos. La Administración Municipal ocupa bastantes locales en diferentes predios, al igual que, pues, diferentes entidades descentralizadas, el Consejo, la Personería, donde se pagan, pues, unos arriendos bastante costosos, que usted lo que menciona también es ahorrarnos este recurso y, así mismo, invertir en los sitios propios. Y no solamente ahorrarnos el recurso, sino hacer eficiente lo que ya invertimos. Nosotros, en el 2018, le digo porque yo estuve en ese momento como concejal también, aprobamos recursos de 65 mil millones de pesos para que pudiese iniciar esta construcción, que sin duda alguna va a ser un impacto a nivel Cundinamarca. Nosotros les decimos, pues, a todos los ciudadanos tengan la plena seguridad que en Cundinamarca no hay un centro administrativo como lo va a haber acá en el municipio. Y también, pues, con el servicio, la atención. Yo en algún momento hablaba con el alcalde y, pues, para un alcalde, independientemente del que sea, pues, es muy difícil gobernar teniendo tan separadas todas las instituciones, todas las secretarías. Es muy difícil organizar a las personas, a los funcionarios que realmente cumplan un horario, que realmente salgan a la hora que es almorzar, que realmente ingresen posterior al almuerzo, que realmente salgan al terminar la tarde. Entonces, es algo que va a darle un control muy eficiente y efectivo a la administración municipal para que los recursos realmente se inviertan como tienen que ser. Y a ello le añado algo, y es también facilitarle a las personas que deben de hacer algún trámite, hacerlo todo en un mismo sitio y no que tengan que, de pronto, gastar dinero en transportes o movilizarse o caminar, porque muchos también desconocen dónde quedan algunas secretarías, direcciones, entidades descentralizadas de la administración. Y, pues, bueno, bastante importante este tema. Pasando a otro menos, no menos relevante, son las vigencias futuras. ¿Cómo vamos? ¿Qué le podemos contar a toda la comunidad frente a este proyecto? El proyecto de acuerdo número 21 fue el tramitado acá en el Consejo Municipal, también aprobado con 13 votos acá en la corporación, sin duda, pues, con la igual de importancia, digo yo, porque allí es donde se hablaba sobre el plan de alimentación escolar, el tema de seguridad, todos los recursos tenían un beneficio específico. Ahora, la plaza de mercado, que también necesita una atención especial, lo que conocemos como la carpa verde. Importante que las personas sepan que los que antes eran vendedores ambulantes y ahora son vendedores informales, que están allí en la carpa verde, van a cambiarle toda la carpa verde, van a mejorar las condiciones de ellos y van a construirle los baños. También van a hacerle mantenimiento a toda la plaza de mercado, también se le va a hacer mantenimiento a la Casa de la Cultura, en donde hoy tenemos muchísimos artistas, músicos, que, pues, se están quejando todo el tiempo de las condiciones de la Casa de la Cultura. Y es que no se necesita saber mucho para saber que tenemos la misma Casa de la Cultura hace muchísimos años. Entonces, los recursos también van para allí, para el Teatro Barajas, que también es de la Casa de la Cultura, para el CEA Mais, que es un auditorio que hoy es sumamente utilizado por el municipio, en donde, pues, es un elemento en donde se pueden recibir ingresos para el municipio. Y estos son los recursos que nosotros hemos aprobado con el fin de, en serio, hacer una mejor ejecución de los recursos, que la gente afuera sepa que acá sí se está pensando en planeación y que esto que se ha criticado por años y años, que en el municipio no hay planeación, pues, en este momento lo estamos haciendo, porque las vigencias futuras están aprobadas hasta el 2027. Claro que sí. Y también, pues, invita a toda la comunidad a ser veedora de este tipo de intervenciones, de actividades, de recursos, que vengan hasta la Corporación Consejo Municipal, conozcan también los pormenores frente a cada uno de estos proyectos, de acuerdo con que ustedes están adelantando, los controles políticos y otros temas, por supuesto, que son de interés para toda la comunidad, señora Presidente. Muchas gracias, como siempre, por atendernos y muy pendientes también de este cronograma que ya, pues, va terminando prácticamente el año 2024 y ustedes también siguen allí realizando diferentes solicitudes y atendiendo los requerimientos de la comunidad. Así es. Y una cosa muy importante, Vicky, aprovechando que estás acá, informarle a la comunidad que hemos iniciado el tercer periodo de sesiones ordinarias. Ya tenemos tres controles políticos agendados. El primero es a la Secretaría de Desarrollo Económico, el segundo a EMCERCHIA y el tercero a la Secretaría de Educación. Invitar a las personas a que participen activamente acá en el Consejo, que si consideran que tenemos que preguntar algo especial, pues, se acerquen a los concejales, nos lo digan y nosotros nos encargamos de transmitir estas inquietudes. Y, por otra parte, que si también saben de algo especial, que crean que debemos hacerle control político, nos lo informen, que nosotros estamos, por supuesto, en la tarea de poder hacer el mejor ejercicio en este tercer periodo de sesiones ordinarias, que además, por supuesto, es el último periodo del año. También nos acompaña el concejal Pablo Andrés Castro, quien dio su voto negativo frente a este proyecto de acuerdo número 20 y número 21. Señor concejal, muchas gracias por atendernos. Vigencias Futuras y el cupo de endeudamiento en el municipio de Chía. ¿Cuál fue la razón por la cual usted dio su voto negativo frente a estos dos proyectos de acuerdo? Muy buena, Víctor, y un saludo muy especial a todos sus televidentes. Bueno, en torno al 20, que es el de la autorización de endeudamiento por valor de 40 mil millones de pesos. La razón es, básicamente, esa defraudación y la confianza que hay en la ciudadanía después de proyectos que llevan tantos años y con unos costos adicionales significativos. Vemos, por ejemplo, en el caso del CAMP, que estaba presupuestado por un valor cercano a los 65 mil millones de pesos y en la presentación que nos hace hoy la administración, o que nos hacía la administración, va a terminar, si se termina así, por un valor cercano a los 117 mil millones de pesos. Esto sumado a la mora en el tiempo, en el desarrollo del proyecto. Y lo mismo con los colegios y los otros proyectos. Entonces, pues creemos que siendo coherentes con el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años, pues lo normal y lo coherente sería fijar nuestra voz de protesta contra la falta de planeación, las demoras. La pandemia no puede ser una excusa y lo planteaba yo en las sesiones. El sector privado también tuvo proyectos, también tuvo sobrecostos derivados de la misma pandemia, pues sin embargo se terminaron. Y los del sector público vemos que siguen ahí y siguen requiriendo recursos. Esa es la razón del voto, que es ameritar que la administración se pellizque, se ponga pilas y que entienda que la comunidad está cansada de las demoras, de que no haya un verdadero doliente a la hora de desarrollar y terminar de manera eficiente, efectiva y real los proyectos. Por eso fue nuestro voto negativo en torno del acuerdo 20. Y en torno al 21, básicamente tuvo que ver con el PAE, con el programa de alimentación escolar. Por varias razones. Primero, el concejal Vela hizo una serie de advertencias en torno de los contratistas que han venido prestando este servicio. Y adicionalmente, porque se plantea para contratarlo por tres años. Creemos que el principio de anualidad tiene una razón de ser. Se debió haber planteado solamente para el año 2025, en los términos de la circular 001 de 2024 de la UAPA, que es la entidad nacional que regula todo lo de los PAES en el país, y donde exhorta a las administraciones municipales, distritales y departamentales, que en caso de ser necesario, implemente y adelante las vigencias futuras para el año 2025, en orden a poder garantizar la cobertura. Pero aquí se plantea por tres años. No lo compartimos. Pensamos que, otra vez con el tema de la planeación, con estos incrementos que estamos teniendo de manera tan acelerada en el país, de los precios en los productos, hace que seguramente en el año 2026 y 2027, los costos sean muy distintos de la alimentación, y donde seguramente tendrá que hacer la administración adiciones en cambio. Si se hace cada año, va a tenerse certeza de cuánto va a costar esa anualidad, la cobertura del programa de alimentación escolar. Conseja, le hago la misma pregunta que le hacía la Presidenta hace un minuto, y era en referencia a las visitas. Han hecho también verificación en terreno, han mencionado que se necesitan esos recursos para el mantenimiento de las instituciones educativas, para la Casa de la Cultura, para diferentes escenarios que también requieren ese tipo de inversión. Y también uno de los menús más importantes, mejor, el CAM, Centro Administrativo Municipal. Sí, sí, estuvimos visitando distintos escenarios públicos, donde pudimos evidenciar varias cosas. Primero, no se entiende cómo los proyectos nuevos no están terminados. Es una vergüenza. Y en torno a los que ya están en servicio, como la Casa de la Cultura, la Plaza de Mercado, vemos con un sentido muy crítico que no se han adelantado los mantenimientos preventivos. Y entonces ahora, en la medida en que está en mora y está totalmente retrasado ese mantenimiento preventivo, los mantenimientos correctivos van a ser muchísimo más costosos. Las administraciones municipales deben tener en cuenta que en la medida en que se abandonen los escenarios públicos, los bienes fiscales propiamente dichos y los bienes de uso público, sin ningún tipo de mantenimiento preventivo, cuando se les quiera intervenir nuevamente para el mantenimiento correctivo, va a ser muchísimo más oneroso para el municipio. Pero volvemos otra vez al tema de la falta de planeación y lo que siempre hemos dicho, tener es mantener. No se trata de tener parques, como en el periodo anterior que en algún momento el alcalde Luis Carlos salía diciendo que va a decir al alcalde que más parques se había entregado, cosa que no es cierta. Lo que hizo fue recibir zonas de cesión tipo A y por un hecho natural, legal, se incorporan al espacio público. Pero vemos hoy que muchos de esos espacios públicos están dejados y sin mantenimiento. Tener es mantener. Y es un tema también que tenemos que mirar en lo que se denomina y lo que se ha planteado en el plan de desarrollo como ese parque metropolitano que quieren hacer, que es grandísimo, que no es solamente hacerlo, no es solamente tenerlo, obtenerlo, sino además que se garantice el debido mantenimiento del mismo. Esto es algo muy importante para que desde ahora vayamos visualizando este tipo de proyectos. Claro que sí, pues a nuestro concejal Pablo Andrés Castro, muchas gracias por darnos a conocer su lectura, el porqué de sus razones para votar de manera negativa. Seguimos invitando a toda la comunidad para que vengan, se acerquen, participen, conozcan y estén muy pendientes que sean también veedores de este tipo de temas de interés que por supuesto ocupan la agenda municipal, pero también regional. Así es, si bien es cierto, el voto lo ejercemos, somos los concejales desde nuestras curules, en el caso de Ché, desde las 15 curules. Entonces, es muy importante que sepan y entiendan que desde la mesa directiva garantizamos en todas las sesiones, no solamente la de los proyectos de acuerdo, sino también en los controles políticos, la participación ciudadana a través del ejercicio, desde el micrófono, desde la atriz del Consejo Municipal, que la ciudadanía, los ciudadanos vengan y participen, expresen lo que sienten, lo que quieren, sus expectativas, sus objeciones, sus críticas en todas las sesiones y eso va a servir seguramente para nutrir el debate, para hacer incluso presión sobre nosotros los concejales, para que entiendan qué es lo que quiere la ciudadanía, qué quiere la mayoría de la ciudadanía. Mire, Victoria, lo que pasó en el debate de Comisión Primera en torno a la región metropolitana. La mayor cantidad, podría decir que más del 90% de las personas que intervinieron, vinieron a decir que no estaban de acuerdo con la región metropolitana. Y una pequeña franja que vinieron a estar a favor, el presidente en su momento, el consejero Andrés Vela, logró evidenciar y dejar en el acta, quedó evidenciado en la sesión, que incluso eran contratistas de la administración que venían, invitados para que hicieran parte para defender o invitar a que hiciéramos parte de la región metropolitana. Todo este tipo de circunstancias, cuando es mayoritaria, cuando es masiva la participación de la ciudadanía, queda en evidencia y además genera una importante impronta para los concejales a la hora de ejercer. Mire lo que pasó esta semana. Una carta de algunos comunales, que hoy está generando conflicto entre ellos mismos, pero con una comunicación escrita le garantizo que no se va a generar ningún tipo de poder suasorio, ningún tipo de convencimiento en los concejales para definir su voto en uno u otro sentido. Distinto es que vengan acá, miren a los ojos a los concejales, que queden en el acta su posición, que queden en el acta sus distintos criterios y posiciones. Es por eso que la invitación es abierta, a que nos acompañen a todas las sesiones de comisión, de plenaria, de contores políticos y de debate de los distintos proyectos de acuerdo. ¡Gracias!